Música Campaña de solidaridad Los niños y las niñas del segundo grado han organizado una campaña de solidaridad. Lo que recolecten lo donarán a escuelas de bajos recursos. Música Uno, escribe en la tabla de valor posicional los números que correspondan y completa. Yo no les voy a decir porque este tema ya lo hemos hecho. Tiene usted dos minutos para responder el primer problema que es de frazadas. Empiecen. Música ¿Qué página? Música ¿Qué página? Por favor, tienen que estar atentos. Por favor. Página 136. Son 12 y 12. 12 y 14. Usted tiene que haber terminado. Usted lo avanza solo ahí en su mesa o sola. Se va a auto-evaluar cómo está de acuerdo a lo que hemos trabajado. Es una auto-evaluación. Usted, solito o solita, realice las respuestas que tiene que poner. En este momento no hay ayuda de mamá ni de papá. Solo, porque se está auto-evaluando. ¿Ya? Solo, por favor. Ya. Ya hemos hecho lo que es la unidad de cena y centena. Es un tema que ya está hecho. Así que tiene que auto-evaluarse. Vaya trabajando, que apenas termino esto. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver lo que está en el libro. Es que yo como no tengo el libro, no sé qué tengo que resolver. Ya, ahí esperamos, Joaquín, un ratito, ¿ya? Por favor, hijito. Dos minutos para resolver el primero. Ya están pasando los dos minutos. Un ratito, por favor, ya sigan trabajando. Un ratito, por favor, ya sigan trabajando. Muy bien, ahora sí. Empieza la auto-evaluación. Ya hemos trabajado lo que es la unidad, la decena y la centena. Hemos llegado a la centena. Entonces, el primer problema dice, escribe en la tabla de valor posicional los números que correspondan y completa. Vamos a ver. Tenemos un grupo de cuatro grupos de frazadas. Mírenme todos aquí. El primer grupo dice 100, el segundo 100, el tercero 100 y el cuarto 100. Bien, vamos a ver, usted se va a poner un chef si lo hizo bien y se va a poner una X si lo hizo mal. Tiene que hacerlo usted solo o usted sola ahí. Y quiero verle el rostro a todos. Gael, quiero verle su carita a todos. Y usted sola lo resuelve para ver cómo realmente estamos. Porque cuando hay ayuda, lo podemos hacer muy bien. Pero vamos a ver cómo lo hacemos solos. ¿Ya? Muy bien, empezamos. Primeramente, tengo que colocar la cantidad de frazadas que hay. Hay cuatro grupos de 100, entonces es 0, 0, 4. Tenemos 400. El que puso así, ya vaya poniéndose un chef. Seguimos. Ahora, centenas, tenemos 4. 4 centenas. Decenas, tenemos 0 y unidades, tenemos 0. ¿Cuánto es? 400. El que respondió así, se va poniendo su chef. Voy a jalar más a tala. Ahí para que puedan ver mejor. A ver. Ahí. Muy bien, 400. Ahora sí, seguimos abajo. 4 son 400, porque es centena. Decenas tenemos 0 y unidades tenemos 0. ¿Cuánto es? 400. ¿Quiénes hicieron esto bien? Los que lo hicieron bien, lo felicito, se ponen un chef. Los que no lo llegaron a desarrollar, se pone una X al costadito. Para ver que poco a poco tenemos que ir aprendiendo más. Y vamos a practicar también un valor. Hoy día estamos practicando un valor en esta prueba. ¿Cuál será ese valor? El valor de la honestidad. Soy honesto conmigo mismo para poder saber si he trabajado bien o he trabajado mal. Vamos al 2. Chompas. Mire su libro. Dice chompas. Y en chompas hay 1, 2, 3, 4, 5 cajas de 100. Está mirando ahí, ¿verdad? 5 cajas de 100. Y aparte tenemos 2 cajitas de 10. Resuelva lo que le preguntan. Rápidamente, 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Gracias. 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 Muy bien. Ahora sí. Si usted lo ha respondido bien, se pone un check. Si usted se equivocó, pone una X y lo corrige. ¿Ya? Vamos a ver. Tenemos 5 cajas de 100 y 2 cajas de 10. Vamos a ver. En unidad pongo 0. En decenas tengo que poner 2, porque son 2 cajas de 10. 2 decenas. 2 decenas. Y en las centenas pongo 5, porque son 5 cajas de 100. 5 cajas de 100. Tengo el número 520. Ahora me voy acá. Centenas. ¿Cuántas centenas tengo? 5. 5 centenas. ¿Cuántas decenas tengo? 2. 2 decenas. ¿Y cuántas unidades tengo? ¿Cuántas unidades tengo? 0 unidades. ¿Cuál sería el número? 520. 520. Quien está haciendo, quien lo ha hecho así, póngase su aspa. 520. Seguimos. ¿Cuál sería acá? 500. Porque estamos hablando de centenas. 500. Más 20. Más 20. Que son 20 unidades. Que vienen a ser 2 decenas. 20 unidades. Unidades. 0. 0. ¿Verdad? Entonces tengo 520. ¿Quién lo hizo así? A ver, sinceramente. Muy bien. Quien no lo llegó a solucionar, se corrige o lo corrige de acuerdo a la pizarra. Y luego de ahí, se pone una X. Ahí está escrita en la pizarra. Seguimos. Botellas de agua. Tercer problema. Dice, botellas de agua. ¿Cuántos, cuántas rumas de botellas de 100 hay? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 2 de 10. Complete el cuadro. Complete el cuadro. ¿Cuántos, cuántas rumas de botellas de 100? Muy bien. Levante la mano quien ya lo hizo. Muy bien. Felicitaciones. Levante la mano quien ya lo hizo. Vamos a corregir. ¿Cuántas rumas o cuántos paquetes de 100 tengo? 6, ¿verdad? Y aparte tengo... 3 y 2 son 5 unidades más 2 paquetes de 10. Entonces empiezo a poner, ¿cuántas unidades tengo? 5. 5 unidades, que son las 5 botellitas que están ahí aparte. ¿Cuántos paquetes de 10 tengo? 2. Serían 2 decenas. 2 decenas. ¿Y cuántos paquetes de 100 tengo? Tengo 6. Serían las centenas. 6 centenas. Me salió el número 625. Ahora lo voy a descomponer. ¿Cuántas centenas? 6. 6 centenas. ¿Cuántas decenas? 2. 2 decenas. ¿Y cuántas unidades? ¿Cuántas unidades tengo? 5 unidades. 5 unidades. Al descomponer, me salen 6 centenas, 2 decenas y 5 unidades. Ahora ese número es 625. 625. 625. Listo. Ahí está la respuesta. Pero falta lo de abajo. A ver. 6 centenas serían 600 unidades. 600 unidades. Más 20 unidades. 2 decenas. 2 decenas son 20 unidades. Más 20 unidades. Muy bien. Más 5 unidades. 5 unidades. Otra vez tengo el número 625. ¿Quién lo hizo bien? Póngase su chef. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Vamos al otro tema. Ahí ya. Todos los que han hecho bien los tres se ponen AD. O que alguien le ponga AD. Los que se equivocaron en 2 se ponen AD. A. Y los que no hicieron y se equivocaron en todos se ponen B. ¿Ya? Para luego ir corrigiendo. Rápidamente póngase la nota y vamos a la página 137. Todos atentos. Les voy a leer. Luis y Ángel. Perdón. Luis y Ángela aproximaron a la centena más cercana a las cantidades recolectadas de algunos donativos. Lee y marca. La cantidad de juguetes se aproxima a dos centenas. Y la cantidad de cuadernos se aproxima a tres centenas. Pongan una X sobre el número que usted cree que se aproxima más a dos centenas y el número que se aproxima más a tres centenas. Un minuto. Porque eso está facilísimo. También hemos hecho ese tema. Ahora sí, yo ya borro de la pizarra esto que acabamos de trabajar. Nos olvidamos de las centenas descompuestas y entramos a la aproximación de centenas. Muy bien. Un minuto más les doy. A ver. Ahora sí, levante su mano quien terminó. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Dice, nos dan el número 278. Nos dan este número 278. Nos dan el número 185. Y me dan el número 140. Vamos a ver qué vamos a hacer con esos números. Dice que tenemos que la cantidad de juguetes, esas son la cantidad de juguetes, se aproximan a dos centenas. Doscientos setenta y ocho, ya se pasa de las dos centenas. Porque dos centenas, ¿cuánto sería dos centenas? Doscientos. Ya, doscientos son dos centenas. Y se pasa, ¿verdad? Se pasa, porque ya es setenta y ocho, ya sería para aumentarle más. O sea, ciento cuarenta está muy lejos, está por aquí. Ciento cuarenta, está muy lejos. Y lo que nos están pidiendo es el número más próximo a las dos centenas. ¿Cuál será el número más próximo? Ciento ochenta y cinco. Ahí pones la X. ¿Quién lo hizo? Muy bien, se pone un chef. ¿No? Porque ciento ochenta y cinco está por aquí, y está más cerca, doscientos, y está más lejos de ciento cuarenta. La respuesta es ciento ochenta y cinco. Vamos al segundo ejercicio. Muy bien, muy bien, lo han hecho muy bien. Los que hicieron, ya saben su nota que se van a poner, ¿ya? Segundo ejercicio. Vamos. La cantidad de cuadernos que se aproxima a tres centenas. Vamos a ver. La primera cantidad que nos pone es trescientos doce. Después, trescientos cincuenta y seis. Y por último, trescientos noventa. Vamos a ver. Dice que ellos quieren la cantidad que se aproxima a tres centenas. Le voy a pedir a mi amigo Boris, a mi amiga Valentina, a mi amigo Efraín, que por favor les pueda ver su rostro. Si no, no están en clase. Si no, no están en clase. Ya, y recuerden que tienen que resolver su tema junto conmigo aquí, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Empezamos. Vamos a ver la cantidad de cuadernos que se aproxima a tres centenas. Trescientos cincuenta y seis es mayor que trescientos doce. Y trescientos noventa es más mayor todavía que trescientos doce. Entonces, ¿cuál es la cantidad menor que se aproxima más a las tres centenas? Sería trescientos doce, porque es la menor cantidad. Aquí pongo la X en trescientos doce. ¿Quién lo hizo así? Muy bien, muy bien. Se pone un che. Seguimos. Tres. Ejercicio tres. Observa, esto también lo hemos hecho, el gráfico de barras. Observa el gráfico de barras que muestra la cantidad de niños y niñas de cada sección que colaboraron en la campaña. Luego responde. Vamos a ver. Segundo A dice que tiene veinticuatro niños. Mira ahí tu libro. Mira tu libro. Segundo B tiene... Segundo A tiene veinticuatro niños entre niños y niñas. Segundo B tiene veintisiete, dice. Veintisiete. Y segundo C tiene veintiuno. La pregunta, primera pregunta que vas a responder. ¿En qué sección hay más niños y niñas? ¿En qué sección hay más niños y niñas? Mirando tu gráfico de barras. Un minuto para responder. Solos, por favor. Lo trabajan solos, por favor. Solos. Primera respuesta que tienes que dar. ¿En qué sección hay más niños y niñas? Mirando tu gráfico de barras lo vas a hacer. Tú puedes hacerlo. Segunda pregunta. ¿Cuántos niños y niñas más hay en segundo A que en segundo C? ¿Cuántos niños y niñas más hay en segundo A que en segundo C? Segunda pregunta. ¿Cuántos niños y niñas más hay en segundo A que en segundo C? Tercera pregunta. ¿En qué sección hay menos de veintisiete niños y niñas? Cuarta pregunta. ¿Cuántos niños y niñas hay en total en segundo grado? Respondan, por favor. No hay un minuto, pero no hay este. Efraín, ven. Apague su micrófono, Efraín. Voy a pintar esto para... Apague su micrófono, Efraín. Para pegarlo en tu cuaderno. Estos son los alimentos. Efraín, por favor, apague su micrófono. El grado y el pollo. ¿Puedes mandarle, Daniela, un comunicado al señor? La cebolla, el tomate, la haba. Su micrófono está encendido y no me deja trabajar. Piña. Por favor, Efraín. Sal y agua. A Efraín. No, miren, que vaya pintando para que te vea. Hay que esperar a la persona. De repente la falla es acá o la falla es allá. Más seguro. ¿De qué? No, a veces hay fallas. ¿Sabes cómo va la tecnología? A ver. ¡Ay, ya le dije! Todo el mundo entra, pero no puede haber problema. ¿Alguna mamá, por favor, que le mande un mensaje al señor que apague su micrófono? Se carma en la casa, todos están bien conectados. La mamá de vos, por favor, ayúdeme. Mándale un mensaje al señor que apague su micrófono. Espera la estación en WhatsApp. ¿Necesita el estilo duro? Efraín, apague su micrófono, por favor. Efraín, apague su micrófono. El resto no diga nada. Si no hacemos más laberinto. Pero esta es cerrada, es lo bueno. ¡Uy, Dios mío! Muy bien. Perdonen, chicos, ¿ya? ¿La cebolla tiene así? ¿Cebolla? Trate de arreglarlo, porque de repente ya lo he hecho. Y la piña emborra. ¡Mis, puedes mutearlo tú mismo! ¡Mis, puedes mutearlo tú mismo! A ver, Artur, dígame. ¿Cómo nos muteabas a nosotros? Ya, listo, ya, listo chicos. Ahorita les voy a mutear. Papá está ahí, silenciado. Listo. Ya, gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Continuamos. Son problemas de la tecnología, como dijo el señor. Ya, continuamos. Vamos a responder. De acuerdo a nuestro gráfico de barras, la primera pregunta dice, ¿en qué sección hay más niños y niñas? La respuesta es segundo B. ¿Quién respondió así? Segundo B se pone su cheque. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuántos niños y niñas hay, perdón, más hay en segundo A que en segundo C? ¿Cuántos niños y niñas más hay en segundo A que en segundo C? Tres niños y niñas más. ¿Quién respondió así? Tres niños y niñas más. Se pone su asco el que respondió así. El que no lo corrige, pero se pone una X al lado. Muy bien. Tercera pregunta. ¿En qué sección hay menos de 27 niños y niñas? Y la respuesta es, en segundo A y en segundo C. El que respondió así se pone un cheque. En segundo A y en segundo C. Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Cuántos niños y niñas hay en total en segundo grado? Hay 72 niños y niñas. Sumando los tres segundos, hay 72 niños y niñas. Muy bien. Todo el que ha respondido bien... ¿Qué haría? Un ratito, Danielita. Se califica a D. El que se equivocó en tres se califica A. O perdón, en dos se califica A. Y el que se equivocó de dos para arriba, se pone B. Con honestidad. Muy bien. Califíquense. Ponen la fecha de hoy día. ¿Ya? Luego dice abajo. Decora. Dígame, Daniela. La respuesta, ¿en qué sesión hay menos de 27 niñas y niñas? Yo puse el segundo A y el segundo B. No. Es en segundo A y en segundo C. Ah, ya. En segundo A y en segundo C. Sí. Muy bien. Ahora sí. Seguimos. Ya te has calificado con honestidad. Esa es tu nota. Tú mismo te estás dando cuenta cuán importante es poder estudiar y practicar. No tan solo es trabajarlo a la hora de clase, sino también practicarlo cuando estás solo en casa resolviendo tus tareas. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Cuatro. Bueno, decora con una cenefa el cartel que elaboraron los niños y niñas. Considera un patrón con figuras geométricas. También lo hemos hecho. También lo hemos hecho. Con figuras geométricas, haz un cenefa y decóralo. Ahí tienes el cuadro que tienes que decorar. Tienes el cuadro que tienes para decorar. Muy bien. Ahora sí. Y vas a utilizar un patrón. A ver, ¿qué patrón vas a utilizar? También hemos trabajado eso. ¿Qué patrón vas a utilizar? Dos minutos y me muestras tu cenefa. Dos minutos. ¿Qué es una cenefa? Joaquín, ya le hemos trabajado. Una cenefa es un cuadrito seguido de un patrón de figuras. Es hacer una, vamos a suponer, vamos a suponer, yo en mi foto, voy a poner mi foto en el centro y le hago una cenefa alrededor y le pongo, vamos a suponer, patito, perrito, gatito. Patito, perrito, gatito, patito, perrito, gatito, eso es una secuencia. Pero la secuencia que está pidiendo dice de figuras geométricas, de figuras geométricas que también las hemos trabajado, ¿ya? Dos minutos, ¿ya están pasando? Mi son dos y treinta y nueve. Gracias, gracias. Muy bien, ahora sí. Quiero que me diga, a ver, ¿quién ha terminado? ¿Quién terminó el cenefa? A ver. Valentina, ¿cuál fue tu secuencia, Valentina? ¿Qué figuritas has puesto? Triángulo y cuadrado. Triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado. Muy bien. Vos, ¿cuál fue tu secuencia? Rombo, círculo, cuadrado. Rombo, círculo, cuadrado, rombo, círculo, cuadrado. Muy bien. ¿Alguien más que me levante la mano por ahí? A ver. Amira, ¿cuál fue tu secuencia? ¡Jami! Por favor, estoy amando yo. Amira, ¿cuál fue tu secuencia? Rombo, círculo. Rombo, círculo, rombo, círculo. Muy bien. Levantas tu paleta y yo voy amando de acuerdo a como voy mirando. Javier, ¿cuál fue tu secuencia? Mi secuencia fue círculo cuadrado. Círculo, círculo cuadrado, círculo cuadrado. Muy bien. Benjamín, ¿cuál fue tu secuencia? Triángulo, círculo cuadrado. Triángulo, círculo cuadrado. Triángulo, círculo cuadrado. Muy bien. Yajaira, ¿cuál fue tu secuencia? Rápido, Yajaira. Boris, ¿cuál fue tu secuencia? Porque Yajaira está apagado su micrófono. Círculo, rectángulo. Círculo, rectángulo, círculo, rectángulo. Yajaira, rapidito. Círculo, rectángulo, rectángulo, rombo. Círculo, rectángulo. Muy bien, círculo, rectángulo. Muy bien, chicos. Esta ha sido una autoevaluación que ustedes mismos han desarrollado. Luego vas a continuar desarrollando la página 138 y 139 y me mandan la fotito por el WhatsApp. ¿Ya? Los quiero mucho. Mañana nos estamos viviendo.